¡Caso número uno para hacer un ARMY! Aprender un poquito de coreano. Para ello, nos vamos a ayudar un poquito del canal de Lirio Ni, quien ya es coreana y posiblemente pueda guiarnos un poco en este temilla de aprender el idioma. Coreano, como el español, tiene consonantes y vocales. ¡Bien son parecidos! ¡No voy a estar tan perdido! Acá tenés las consonantes. Y acá tenés las vocales. ¡¿Qué?! A ver... Las consonantes son G, N, D, R, M, D, S, H, I... ¡Ij! Y las vocales no... No tienen cinco vocales, tienen treinta y dos. A, I, A, O, I, O, O, con acento al lado, I, O, con acento al lado, U, 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 I. ¡La concha es lo que me espera! Pero para acá falta... O sea, en coreano no usan P, no usan L, no usan R. ¿Dónde están las otras consonantes? Estas no son todas las consonantes y vocales que hay en coreano, pero vamos a empezar por estas. ¡Ay, gracias! Consonantes dobles y las vocales compuestas. El video acaba de empezar y ya quiero morir. Para escribir, se escribe siempre de izquierda a derecha.